de idea y en efecto cumpliendo instrucciones del ciudadano ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, General de División Miguel Rodríguez Torres y cuya responsabilidad y autoridad máxima en el Estado de Zulia delega al doctor Jairo Ramírez las fuerzas policiales integradas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, Policía del Estado de Zulia de manera articulada e integrada ha reflejado un balance en los primeros 10 días del mes de mayo que tiene como resultado final 24 bandas desmanteladas de las cuales se generan 161 personas detenidas, 20 armas de fuego recuperadas y 118 vehículos recuperados. De tal manera que nuestro objetivo fundamental es llevar a la mínima expresión